a ver querés tener así el reloj con dos horarios bueno vamos a una cosa vamos primero a borrarlo y así como se hace simple en menos de un minuto lo hacemos mirá tocas ahí deja presionado y sale widget acá lo único que tenés que poner reloj reloj y acá tenés cuatro variaciones elegimos esta dual líquido por arte de magia no sale londres no me pregunte por qué pero a mí no me interesa londres quiero poner otra ciudad bueno vamos a cambiarlo ahí tenés y ahí tenés el mundo a tus pies fíjate vamos a ver lo que son fíjate que en eeuu tiene varias capitales canadá lo mismo lo que es latinoamérica algunos países están y otros no no se me equivoco pero bueno tiene que ir fijándose a ver si está en toda la ciudad o el uso horario fíjese vaya buscando nosotros vamos a agarrar para segundo reloj francia bueno como segundo dejamos ese horario pero usted puede elegir lo que yo quiera un minuto 20 la primera vez que un vídeo está rápido así que bueno lo que me gustaría que me digas es desde qué modelo este es un s20 fan edition y a ver yo lo estoy haciendo con android 13 one u 5.1 en el one u 6 está pero no sé en versiones anteriores android 12 android 11 si lo tenés vos y conoces esto que también está de android 11 y así podemos ver que vayan diciendo tengo el modelo no sé a 50 y lo tengo gracias muy bien más para el tema para que lo sepa la comunidad y pues útil es muy útil esto no sé para qué pero algunas utilidades podemos dar así que nada suscríbete al canal darle la campanita dale like compartilo para que llegue a más lugares y podamos cambiar este cartelito mundo por uno con manujeros y letras sí bueno así que nada espero que les sirva deje comentarios nos vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance